No les sirvieron para ganar, pero sí pueden servir para proteger a indefensos animalitos. Por tal motivo, Tobis Casagrande y el juzgado de primera nominación han convocado a los excandidatos al distrito, con la intención de que no solo retiren sus paneles y carteles de campaña, sino también que los puedan donar para una buena causa. Mira, el doctor Alex Alvarado es una persona que ama mucho a los animales. Él siempre anda viendo cualquier cosita para poder, no sé, tratar de apoyar a los animales, en este caso a los perritos y a los gatos. Entonces, creo yo que la idea principal de él es tratar de hacer casas, pequeñas distribuciones para animalitos de la calle. Desde ya, el sacrificio que hace este grupo animalista es gigantesco, logrando rescatar y dando en adopción a canes y gatos abandonados en las calles. Nosotros somos un grupo de personas que desinteresadamente nos unió el amor por los animales. Lo poquito que nosotros podemos hacer es dedicarnos específicamente a un perro con problemas, o un gatito, o perritos abandonados, pero solo de un caso. Como te estaba comentando con anterioridad, nosotros no podemos hacernos cargo de muchos animales. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos con un albergue. Muchas personas piensan de que nosotros sí contamos con un albergue. Nos llaman, nos dicen, hay un perro en tal sitio, hay perros en tal sitio, vayan, rescátenlo, hagan esto, hagan lo otro. O sea, nosotros al igual que todas las personas también tenemos nuestras propias responsabilidades, ¿no? Y un poco tratamos de poner mucho, mucho de nuestra parte para poder ayudar a estos casos, ¿no? Pero no podemos sobrecargarnos, porque somos muy pocos en realidad. No cuentan con financiamiento permanente, pero el poco apoyo que tienen ayuda para que puedan continuar con el voluntariado. Los últimos que rescatamos fueron, en cantidad, fue de la garita 8, que recogimos 7 cachorros, pero ya, gracias a Dios, ya tienen hogar. Incluso un cachorrito está en la comisaría de acá de Casagrande. Y después nos llamaron por la sequía Farías, había también 8 cachorros. Estos fueron rescatados por el serenazgo de Chocope. De esos cachorros, lamentablemente, como estaban en la sequía, sus pulmones se llenaron de agua. Entonces, fueron muriendo, lamentablemente fueron muriendo poco a poco, uno por uno de los cachorros. Y solo nos quedaron dos. Y de esos dos, el doctor Alex, las chicas también integrantes de los Tobis, también se hicieron cargo de esos cachorros, ¿no? Y ya uno está en adopción y uno, si Dios quiere, si la hija del doctor se anima, se queda con el cachorrito, me estuvo comentando. Así que, excandidatos, antes de desechar sus productos visuales, piense en los que lo necesitan. Para ello, puede dejarlos en Cafetería Don Juan o en el juzgado de primera nominación del distrito.